¿Qué significa todo este palabrerío? Bueno, y me gustaría, para ya ir concluyendo, esta semana pasada salió una noticia de las personas que ejercen una actividad ilegal en el paseo, que es la venta ambulante. Es un tema que Peñíscola ha tratado bastante, incluso se hizo el primer encuentro aquí en Peñíscola, al cual yo asistí, fui, que vinieron muchas personalidades, se habló del tema, de la repercusión, de las consecuencias, y al final hubo muchas propuestas pero no se sacó nada claro. Y la muestra es lo que pasó este domingo, que vi que publicasteis a la hora de proceder a cualquier tipo de acción, pues las dificultades que tiene nuestra policía local aquí en Peñíscola, por ejemplo, ¿verdad? Porque parece ser que, bueno, las personas que ejercen esta actividad lo hacen con total impunidad y a la hora de actuar tienen muchos problemas. Hubo muchos problemas, se incautó, hubo agresiones, fueron a la policía local a intentar recuperar lo incautado, o sea, parece que actúan como si vivieran al margen de la ley. Entonces, me gustaría poner en valor el trabajo de la policía local, que se ve indefensa ante una legislación que es totalmente, que desfavorece totalmente y no apoya para nada la actuación legal ni de la policía local. Sí, bueno, fíjate, hemos hablado de algunos temas, pero yo creo que este justamente es uno de los que más ha preocupado y preocupa la gestión municipal porque está por resolver. Esta es la realidad y es una cuestión muy frustrante porque no solo depende de la capacidad de gestión de la propia administración local a través de los cuerpos de policía local, que dependen del ayuntamiento, sino que hay muchos otros vectores que influyen directamente en el combate a esta situación. Y perdona que utilice ese verbo, pero es así, ¿no? Es algo que se pretende combatir pero que no se consigue. Es difícil, es difícil por el total desamparo que hay por parte de las administraciones públicas. Claro, el marco legal que establece que la venta ilegal no sedentaria está tipificada como cualquier otra falta relativa al incumplimiento de una ordenanza municipal. Pues, por ejemplo, el que hace pipí en la vía pública o al que vende ajos sin permiso en un mercadillo municipal para el cual hace falta una autorización. Sí, empezó siendo un delito, disculpate que te interrumpa, empezó siendo un delito que acababan las jefes antes del juzgado y poquito a poco se fue rebajando el grado hasta llegar a una sanción que es prácticamente a mi misma. Exacto, exacto. Ese es uno de los grandes problemas, que los policías locales están absolutamente desamparados a la hora de enfrentar esta situación porque saben que cualquier actuación que ellos hagan no va a servir para nada. A los cinco minutos, a los cinco días o a las cinco horas va a volver a estar el problema en el mismo sitio. Sí, no va a servir para nada y encima va a poner en riesgo su físico y su persona. Claro, de todas maneras, fíjate que yo creo que es un desmoralizador. Sí, pero yo creo que eso no es lo desmoralizador para los agentes de policía que ya tienen un trabajo que per se se arriesgan. Quiero decir, eso no creo que sea lo disuasorio realmente para ellos, sino lo desmoralizante de que cualquier actuación que ellos lleven a cabo, incluso poniendo en riesgo su integridad física, no tiene un resultado real sobre la incidencia de este fenómeno en la población. Pues ahí hay cuestiones de extranjería, de control de aduanas, por supuesto de legislación que estamos hablando, que tienen mucho que ver y que las administraciones superiores tendrían mucho que decir. Mucho. Porque si se hicieran redadas y control de extranjería, pues el 99% de las personas que son el último eslabón de una cadena mafiosa no podrían estar ahí donde están. Pero eso no es todo, ¿no? Si en aduanas no se controlaría, pues no tendrían material para vender. Perdona que te interrumpa porque nosotros ya tenemos como prefijado que estas personas son el último eslabón de una cadena mafiosa, pero en realidad no es así. Al principio, hace muchos años, quizás sí que lo fuera, pero ahora mismo en la actualidad estas personas son personas que actúan con total individualidad y se han acostumbrado a este modo de vida. Si tú te sientes en el munito del paseo, puedes ver tranquilamente como estas personas vienen con su coche, es decir, tienen que andar de conducir, tienen permiso de residencia, incluso muchas veces con sus hijos. O sea, es su modo de vida, no son el último eslabón de una cadena mafiosa. Yo no creo, bueno, no lo sé, no puedo hablar de algo que no conozca un profil de idea. Lo que sí sé, lo que sí es importante es que, desde luego, ellos no están solos en esta situación. Es decir, hay alguien que les provee de estos materiales que son absolutamente fraudulentos porque son imitaciones donde intervienen diferentes mafias internacionales, desde las producciones en países asiáticos hasta la distribución pasando por las mafias rusas, italianas, etc. Quiero decir que ahí hay una cadena, no digo que les obligue a nadie a vender. Lo que quiero decir es que para que el producto llegue a la calle, a nuestro paseo marítimo, hay un montón de intereses y un montón de dinero que mueven las mafias y que es imposible combatir desde los ayuntamientos. Muchos productos que hay en el paseo no son tampoco productos expresamente que manufacturan o procesan las mafias. Ellos son, ellos lo único que gustan son, ellos pueden ir como cualquier empresario a comprar un producto a Valencia y luego venderlo en su tienda. Hacen lo mismo, pero en la calle, ilegal y ganando dinero como les quieren y sin declarar y sin nada. O sea, es su modo de vida. Entonces, ellos han visto el filón y es una falta de respeto a los vecinos, a las autoridades y sobre todo a los comerciantes. A los comerciantes que intentan estar abiertos todo el año en invierno para darle una vida al pueblo, aunque no repercuta de manera positiva para ellos. O sea, el esfuerzo de los empresarios también, ellos se sienten mal, es que se están riendo de ellos. Es un tema muy complicado, pero hay muchos conceptos, tú ves comentarios de la gente y ves que la gente tampoco sabe de lo que habla, porque bajo la manta del victimismo ellos se cubren, se aprovechan y van viviendo la vida. Y es un problema muy difícil de solucionar, la verdad. Sí, bueno, en el caso yo tengo que entonar también el mea culpa en este sentido, porque yo creo que en materia de comunicación también estamos fallando en esto. Es decir, no solo el Ayuntamiento de Peñíscola, sino la sociedad en general. Hemos comprado un relato que no se corresponde con la realidad. Nosotros en el Ayuntamiento de Peñíscola hemos intervenido a vendedores con más de 4.000 euros en el bolsillo. Es decir, que el relato de que es la única salida que tienen para salir de la pobreza es un relato fácil de comprar, pero hay que entender que si nosotros, o sea, si los usuarios y los compradores no somos conscientes del perjuicio que generamos destinando recursos a este tipo de actividad no regulada, pues no hay nada que hacer. Es decir, la pedagogía a este respecto es muy importante, que solamente se puede hacer a través de la comunicación. Yo creo que ya estamos fallando por eso. Algunos de estos colectivos aprovechan esto y acusan a las administraciones que persiguen este fenómeno como administraciones racistas, etc. Entonces yo creo que en ese sentido, este relato nos está ganando la partida. Es el relato de la hipermoralidad que tenemos en estos tiempos. Que bien tú dices que, en el caso de un policía o dos, que están incortando material, ya tenemos a tres o cuatro detrás llamando racista a la policía. Entonces hay que hacer un gran trabajo de concienciación y sobre todo poner en valor el trabajo del empresario de Peñíscola, que está abierto todo el año para ofrecer un servicio de la vida al pueblo. Porque tú imagínate que estos empresarios de Peñíscola tuvieron que cerrar. Sería una catástrofe. Pues sí, sí, sí. La verdad es que es un problema serio que se ha intentado... Ya sé que el hecho de que afecte a muchos no consuela, pero es verdad que hemos tenido contactos con un montón de ayuntamientos en los que en Betano hay una concurrencia muy elevada en espacios pequeños, como es nuestro Paseo Marítimo, y que tienen un problema como nosotros o más grave. Ya digo que eso no consuela, pero es que es un problema que es muy difícil de abordar. Es que aquí es espectacular verlo ya por las noches porque se han puesto hasta focos, luces, todos están ubicados plenamente y actúan con total impunidad. Pero bueno, esto es lo que pudimos... Yo me pregunto qué pensarían los que mandan de la Guardia Civil y de la Policía Nacional cuando nos contestan, cuando nosotros, nosotros y los empresarios les reclamamos ayuda en este sentido, cuando nos contestan que esto es una simple infracción de una ordenanza municipal. Yo creo que es no tener que ver la realidad y... Es cruel para... Tiene una solución complicada porque... La única solución pasa por la de la de nosotros y no han conseguido aún tampoco acabar con esto. Yo creo que esto hasta que no haya un gobierno que... O incluso haya una sensibilidad a nivel europeo a este respecto, será muy difícil que a nivel local, incluso de administraciones superiores territoriales, se puedan tomar cartas en el asunto y que se haga de forma efectiva. Yo creo que esto es un problema que va mucho más allá de una venta... O sea, de una infracción de una ordenanza municipal y que si no se toman estas cuestiones en serio, pues tendremos yo creo que problemas más serios en el futuro. Sí. Pues bueno, desde aquí le mandamos todo nuestro apoyo a la Asociación de Comerciantes de Peñíscola, que sigan para adelante y que, bueno, por lo menos nuestro apoyo lo tendrán. Gracias. Gracias.